Miles de colombianos aún se encuentran consternados tras el atendado terrorista que cegó la vida de 20 estudiantes que se formaban para ser miembros de la Policía Nacional. Por eso, decidieron salir a las calles para rechazar el terrorismo y para pedir el fin de la violencia. Yo siento el dolor de esas madres, porque yo también partí un hijo en el ejército. Y ese dolor es un dolor que se lleva en el alma por toda la vida. Con un minuto de silencio en la entrada de la Escuela General Santander, se inició esta movilización. Las lágrimas reflejaban el clamor de un país. Me duele porque es dolor de patria. Me duele todo. Cualquier persona que esté pasando en este momento por una situación igual, yo creo que es duro, duro. Con banderas blancas, mensajes de solidaridad y muestras de afecto, se dio inicio a la denominada Marcha por Nuestros Héroes. ¡Que viva la Policía Nacional colombiana! ¡Que viva! ¡Que viva! Miles de capitalinos se concentraron en el Parque Nacional y en el Centro de Memoria Histórica y desde allí marcharon hacia la Plaza de Bolívar en Bogotá. No podemos permitir la violencia. No podemos permitir que sigamos matándonos el pueblo, que nos sigan matando nuestros hijos. No, no puede ser. Apoyando al pueblo colombiano, dolor de patria. Mi Policía Nacional, mi Ejército, todas las fuerzas militares. Bendiciones para Colombia. No merecían eso, estaban apenas en el comienzo de su vida. Lentamente el corazón de la capital colombiana se fue colmando de miles de hombres, mujeres y niños que fueron recibidos por el Coro Polifónico de Bogotá. Miembros de la Policía Nacional acompañaron el recorrido de los caminantes y fue inevitable que recibieran expresiones de solidaridad y afecto. Orgullosa y con más ganas de seguir adelante. Compañuelos blancos y banderas de Colombia, quienes se sumaron a esta expresión de paz, entonaron emocionados nuestro himno nacional. También se unieron para hacer una clara y contundente petición. No es terrorismo, no es terrorismo, no es terrorismo, no es terrorismo.